...segmentos con deportes, farándulas, noticias nacionales e internacionales, la regulación alterna, que hoy es tan vigente la regulación alterna, así que evite las multas, porque, bueno, evite donde, bueno, las multas ya, evítese con eso, trabajar para el gobierno, así que, bueno, actualmente la Ciudad de Nueva York, no, 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 hoy es que hoy es jueves, casi viernes, hoy es jueves 21 de octubre, wow, un día muy grande, un día muy bonito, donde nacieron muchas estrellas, que vamos a decirlo más adelante, 21 de octubre del 2021, con una temperatura actualmente en la ciudad de Nueva York de 62 grados Fahrenheit, una sensación térmica de 62 grados hoy día estará despejado, con una probabilidad, muy baja probabilidad de precipitaciones para el día de hoy de un 20%, eso no hace nada, la máxima en el día estará por los 74, la mínima en la noche de 62 grados Fahrenheit, así que dicen, dicen que, que un saludo cariñoso por la mañana, como a uno que acabo de recibir ahora mismo en la mañana, ayuda a enfrentar el día con más ganas, pues aquí les envío mis al saludo, para que tengan todo el día suficiente energía, y recuerden que vive este día con la, con la certeza de que Dios está contigo, feliz jueves, quiero, sobre todo, agradecerle primero que, antes que todo y primero que nada, a la señora María, que acaba de hacer una llamada, y de verdad, mi señora, lo propio de todo lo que usted me, todo lo que usted me desea a mí, yo sé, yo quisiera que se le devuelva a usted, pero con, al doble, de verdad que sí, porque no hubo ninguna palabra descompuesta, ni nada negativo, por eso digo así, que, que dicen que, por la mañana, con un saludo como ese, yo sé que me va a ir el mejor de los días, gracias mi señora María, y bueno, ya María me llamó para alarme la oreja, por lo de ayer, que me extrañó, me extrañó mucho, y por darme la gracia, por esa, esa reflexión que le pusimos ahí, que de, de esta señora comediante dominicana, que fue dirigida al presidente, el Leonel, el Leonel, será que Leonel vuelve, a Luis Sabinader, debo decir, así que, gracias doña María, también quiero agradecerle al capitán, que está, está, este, protegiendo el área, de la programa, del programa, y a Félix, a Félix Pérez, que está, en camita, Félix, esperando que Dios te pase la mano, por donde quiera que la tenga malita, que tenga la enfermedad, y que, salga pronto de ahí su hospital, tú no sales a un hospital, el Grignano, así que Félix, Félix Pérez, está con nosotros, gracias a todos, oh, Juan Hilario, también está por ahí, 380 de ultra, a Pedro Burgo, también, está Roberto, oye, Roberto le cambió, ahora anda con una calabaza, y, y mi amigo, ya se ha vuelto, eh, fijo ahí, en primera plana, Anthony Ramírez Bonilla, señores, vamos, vamos, vamos a los titulares, porque hoy tengo muchas noticias, yo estoy aquí, eh, porque, para, para, me encanta decir, un día como hoy, un día como hoy, nació, o falleció, fulano de tal, y hoy hay, hoy hay, bueno, la señora María lo va a disfrutar hoy, creo que fue ella la que me llamó el otro día, cuando hablamos de, de, del argentino, ah, se me fue, Leo Marini, Leo Marini, también creo que fue ella que, le gustó eso, bueno, anyway, por aquí tenemos en primera plana, primero aquí, dice, buenos días para todos, también para los silentes, para los camioneros, para los taxistas, para donde quiera que esté escuchando este programa, la, el mejor de los días, bendiciones para todo, todo aquel que, por lo menos, vayan en, en un taxi, y que esté escuchando este programa, que Dios, le, 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 le derrame muchas bendiciones, no solamente en el día de hoy, sino todos los días venideros, así es que, eso es lo que nosotros tratamos de emanar aquí, mucha, mucha positivismo, y mucha fe en Dios, para los que creen en Dios, no critico a los que no creen en Dios, pero siempre, ustedes entienden que yo pongo un tema, y algo que es, reflejando, que, somos creyentes, y saludo a los que no creen, pero nosotros, pero, el abrazo va para los creyentes, y que están del lado que ellos, que están con nosotros, que creemos en algo, primeramente, en Dios, bendito sea su nombre, amén, bueno, taxistas amarillos, inician huelga, de hambre, afuera de la alcaldía, en New York City, para exigir ayuda urgente, con esta acción radical, de último recurso, los conductores, buscan una solución inmediata, a la grave crisis, creada por la deuda de Medallón, el taxista peruano, Luis Benduzo, está viviendo, una situación desesperada, desesperada, luego de que, de más de 30 años, manejando un taxi amarillo, en la Gran Manzana, ahora enfrenta, una deuda, de más de, 300 mil dólares, que no puede pagar, y lo peor de todo, está a punto, de perder su casa, y es porque, ello, que el padre, es porque, ello, que el padre de familia, se unió, este miércoles, a una huelga de hambre, que iniciaron, decenas de conductores, afuera del edificio, de la alcaldía, en el Bajo Manhattan, para exigir, ayuda urgente, a la ciudad, con sus deudas, lo que más, le pedimos al alcalde, es que vea, directamente, nuestro problema, y el, él, ya lo sabe, pero, no está tomando, una acción directa, y esta, está, eh, demostrando, o demorando mucho, y por tardarse, nos estamos, yendo, de la, a la bancarrota, sin querer, o estamos perdiendo, nuestras casas, como, como me, está pasando a mí, dijo, eh, Agustín, con angustia, Luis, el migrante, de 68 años, quien, llegó a la Gran Manzana, en 1986, y vive en Queen, se unió, a decenas de conductores, de tazas amarillos, que iniciaron, la huelga, de hambre, como, una acción radical, de último recurso, un hombre, eh, un hombre, casi de, catorce, en nombre, de catorce mil, compañeros, que están, afrontando, una grave crisis económica, por la gran deuda, que adquirieron, con la compra, de los medallones, de, de sus autos, y que, ha, incluso, eh, llevado, a nueve taxistas, suicidarse, así está la cosa, por estos lares, con, eh, los taxistas, amarillos, bueno, esa gente, creía que lo tenían todo, y ahora, con eso, primero, primero, los carros verdes, después, después, con estos, estas compañías, que han salido ahora, la UV, la Leaf, y eso, le ha afectado mucho, al, los taxistas, amarillos, rápidamente, por otro lado, dice, joven, fue, ultrajada, y robada, en campo de béisbol, en New York, hombre armado, huyó, en City Bike, eh, la mujer de 20 años, iba caminando, por el East New York, cuando, el agresor armado, la obligó, a desviarse, a un campo de béisbol, allí, la agredió, sexualmente, y le robó dinero, y su teléfono, una joven mujer, fue sometida, a un estrangulamiento, y agredida sexualmente, a punta de pistola, en un campo de béisbol, en Brooklyn, la madrugada del lunes, la víctima, de 20 años, caminaba, por la esquina, Glen Road, el, Louisiana Avenue, en el vecindario, de East New York, alrededor, alrededor de la 1 AM, del lunes, cuando, un hombre, se le acercó, por detrás, dijo la policía, luego, aplicó, aplicó, a la mujer, un estrangulamiento, y le exigió, que le siguiera, a un campo, de béisbol, vacío, una vez allí, la obligó, a practicar, sexo oral, mientras, mostraba, un arma de fuego, según, las autoridades, el sospechoso, tomó el teléfono, de la mujer, y 140 dólares, antes, de huir, de la escena, la víctima, fue trasladada, al hospital, para recibir, tratamiento, la policía, publicó, imágenes, de vigilancia, del sospechoso, visto montado, una bicicleta, City Vice, informó, el canal 11, no se ha, no se ha realizado, arresto, que posee información, que llaman los teléfonos, ya que todo el mundo sabe, 1-800-577-TICS, y en español, pista, bueno, anyway, vamos rápidamente, porque, tengo mucho notizal, si yo no quiero dejarlo, notizal, de verdad que sí, por otro lado, y por último, de aquí dice, votantes de Trump, reparlan, proteger a inmigrantes, indocumentados, según encuesta, un sondeo, realizado por la, American Business, Immigration Council, encuestados, bipartidista, reveló, que, un alto, porcentaje, de votantes de Trump, apoya un camino, a la ciudadanía, para indocumentados, además, de reconocer, los aportes, económicos, de esta comunidad, a Estados Unidos, solamente, solamente el 17%, de los votantes, del presidente, el expresidente, Donald Trump, rechaza, algún tipo, de protección, para inmigrantes, indocumentados, como el camino, a la ciudadanía, lo que significa, que el 83%, apoya, a mantenerlo, en Estados Unidos, bajo algún, beneficio migratorio, así lo revela, una encuesta, organizada, por la American Business Immigration Council, por su sigla, ABIC, a los, encuestadores, demócratas, Mac Barreto, de BSB, y el republicano, Darren Shaw, fundador, y director ejecutivo, de Shaw and Company, me motivaron, me cautivaron, las cifras, de votantes de Trump, el 61%, considera, que el, argumento, económico, de una razón, es una razón, convincente, para un camino, hacia la ciudadanía, el 58%, para los trabajadores, agrícola, el 50%, para los trabajadores, esenciales, destacó, bueno, así está la cosa, por estos lares, vamos a los deportes, con Luis Ramón Polanco, adelante, control.